hola a todos como están yo si soy bienvenidos un día más al canal no se olviden de seguirme por mi instagram y por mi tiktok que se los dejo en la cajita de más información el día de hoy voy a hacer un mini haul de todo moda y como ustedes podrán ver tengo una bolsita de todo moda apenas empezó la cuarentena todo moda puso una promoción con envío gratis puso productos en rebaja y con el envío gratis y yo corrí a aprovechar la oferta yo lo pedí el 11 más o menos o 12 de marzo y llegó hoy es hoy el 18 de abril un mes y unos días más tardó en llegar el producto pero obviamente todos sabemos por qué porque no había porque no había correo ahora se ve que si ellos me mandaron por correo andreani no correo argentino así que bueno me callo y comenzamos bueno primero les quiero mostrar que me acabo de dar cuenta que la bolsa está rota y creo que que no hayan llegado todos los productos porque por acá tranquilamente podría haber salido algún producto bueno primero yo unos días antes cuando fui a isadora me olvidé de mostrar el otro día pero preferí guardarlo todo para hacer junto con este vídeo con este vídeo yo compro pañuelitos pero miren qué lindos que son los pañuelitos de todo moda miren lo lindo que son los pañuelitos de todo moda son hermosos me encantan así son del otro lado este tiene conejitos para un conejito de estrellitos este arco iris y este margaritas había otros lindos pero bueno me compré esto porque no sé me gustaron esos que más será a también comprar alcohol en gel que al final no lo pude usar porque bueno hubo cuarentena obligatoria y no lo puede usar quedó acá en mi casa porque no salgo a ningún lado las compras las hace rubén así que yo todavía no salí desde ese día fue la última vez que salí no salí nunca más así que no lo se entiende pero bueno estos estaban 70 pesos y tiene un olor riquísimo riquísimo son divinos la verdad que yo tengo igual el estuche citó para ponerlo se va a comprar repuesto nomás que vendría a ser estos para poner los costos de todo bueno ahora si vamos a pasar a ver el paquete yo compré unas mascarillas no me acuerdo que era porque compré poquitas cosas por eso es un mini hobby no compré esta mascarilla facial que es de las doradas si no me equivoco esta mascarilla es peel off es una supuesta más las supuestas máscaras de oro bueno esta es así es la del conejito bueno después compré otra mascarilla más que esta es la negra esta es mi favorita más que nada por el empaque la compré porque esta me encanta me encanta el empaque bueno en realidad este es mi color favorito entonces por eso me encanta que no sé si la voy a usar creo que la voy a tener guardada así que es hermosa estas me salieron 75 o 70 pesos cada una porque estaban en oferta así que bueno esta también es peel off y bueno las dos mascarillas las dos mascarillas son de la marca pino después por último de esas mascarillas compré esta que es la de pepino estas de las de telita no son las estas son las normales que son de tela esta es una máscara facial hidratante con aloe vera así que esta me gustaría probarla ya igual este color también es mi favorito amo los colores verdes me encantó es linda en realidad había pedido todas las mascarillas todas las mascarillas que estaban pero cuando fui al carrito ya desaparecieron y quedaron estas porque obviamente toda la gente corrió a comprar porque tenían envío gratis así que reconvenía y por último compré esta mascarilla rosa que no me acuerdo haber comprado la rosa me parece que yo había comprado la blanca o la se no la verde había comprado me cagaron bueno me tocó esta mascarilla rosa que encima no me dijeron que no había otra así que bueno me tocó esta medio que me cagaron ahí me parece bueno esto también es piloto todas las mascarillas son piloto que compre pero bueno voy a después las vamos a probar en un vídeo pero de a una no porque si no menos mi piel cambió un montón y bueno hasta acá el videito del día de hoy espero que les haya gustado las completas y si ustedes ya probaron algunas de estas mascarillas comentenlo allá abajo y díganme que como le fue aunque me lo van a exponer pero no importa para saber como le fue a ustedes ahora si nos vemos en el siguiente vídeo un beso enorme chao chao